La ternera, la cabra y la oveja en compañía del león, ya de la fontana. La ternera, la cabra y la oveja hicieron compañía en tiempos de antaño con un fiero león, señor de aquella comarca, poniendo en común pérdidas y ganancias. Cayó un ciervo en los lazos de la cabra y al punto envió la reza a sus socios. Se presentaron todos y el león sacó las cuentas. Somos cuatro para el reparto, dijo, despedazando a cuartos el ciervo. Y hechas las partes, tomó la primera como rey y señor. No hay duda, dijo, en que debe ser para mí porque me llamo león. La segunda, me corresponde también por derecho. Ya sabéis, ¿cuál derecho? El del más fuerte. Por ser más valeroso, exijo la tercera. Y si alguno de vosotros toca la cuarta, en mis garras morirá. Moraleja, elige bien a quienes serán tus socios.